me gustas me gusta tu luz y la oscuridad que percibo en ti me gustan tus labios esos que muero por sentir me gusta tu humor y quiero conocer tus desagrados quiero saludar a tu enojo y abrazar a tu tristeza me gustan tus ojos en ellos siempre encuentro la verdad quisiera contemplarlos por toda la eternidad me gusta tu piel entre mis brazos te quiero tener descubrir tu sabor tus gemidos tu seductora voz lamento no ser tierna y dulce cuando te veo la pasión me devora mi mente se nubla mi corazón explota y con esta mirada llena de lujuria solo te deseo amar nos dejamos llevar